Hola, mi nombre es Diana Hernández, soy del Departamento de Operaciones en Melenas Consulting y hoy te vengo a hablar de cómo cambiar tus datos de pago en tu cuenta de Soho. Para actualizar tus datos de pago, tienes que acceder a store.soho.com o store.soho.eu dependiendo de dónde se encuentre tu cuenta. Una vez te encuentres en store.soho.com o .eu, vas a poder navegar hasta detalles de tu tienda. Dependiendo de los datos que quieras cambiar, puedes acceder a método de pago o datos de facturación. Si lo que queremos cambiar son los datos con los que nos emiten la factura, pues pincharíamos en datos de facturación. Y allí vamos a tener la posibilidad de cambiar, por ejemplo, el nombre de empresa que aparece, nuestro SIF, nuestra ubicación, teléfono, etc. Si os fijáis, pues bueno, yo he pinchado y ahora nos aparece, pues mis datos de facturación. Si pinchamos en cambiar, lo dicho, voy a tener la posibilidad de cambiar nombre, teléfono, ubicación, SIF, etc. Muy bien, si lo que quiero cambiar son los métodos de pago con los que estoy pagando mis licencias, es decir, no quiero seguir utilizando la misma tarjeta de crédito o la misma cuenta de Paypal, pues pincharíamos en método de pago. Y allí lo cambiaremos. Si os aparece como a mí, me aparece ahora mismo, no se encontró ningún método de pago, puede ser por dos posibilidades. Una, todavía estéis en un periodo de prueba y no habéis hecho ningún pago. O dos, el pago que hayáis hecho haya sido a través de transferencia bancaria. Por lo cual, en esos casos, hay que contactar o bien con vuestro partner o directamente con Soho para pasar a un pago online. Si lo que quiero es cambiar, por ejemplo, el destinatario, es decir, esa persona que recibe esa notificación de Soho de las facturas, de cuando tengo un pago pendiente, etc., etc., pues pincharíamos en destinatarios de correo electrónico y o bien quitaríamos alguno de ellos o los dejamos todos y añadimos un destinatario adicional. Para añadir un destinatario adicional, simplemente pondríamos su nombre, dirección de correo y los productos sobre los cuales debe recibir notificaciones. Solo quiero que reciba las facturas o también las notificaciones de compra. Es decir, he comprado algún add-on, algún extra y quiero que me notifique de esa compra. O simplemente esta persona va a recibir las facturas porque a lo mejor es la persona de contabilidad y quiero que reciba todas las copias. Muy bien, por último, encontraréis también información de crédito, que esto no lo podéis cambiar, simplemente lo podéis consultar si tuvierais algún crédito disponible para poder utilizar, para pagar alguna cuenta adicional que queráis usar. A lo mejor quiero comprarme una licencia de, no lo sé, Soho Campaigns, etc., etc. Y saldo en Subscriptions si tuvierais alguno. Y eso sería todo por cuanto a cómo cambiar mis datos de pago. Ya sabéis, método de pago, dirección de facturación y otras informaciones. Y por último, destinatarios de correo electrónico. Y eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado lo que has visto y ha sido de utilidad, recuerda suscribirte a nuestro canal y haz clic en la campanita para que te enteres de todas las novedades que iremos sacando. Si tienes dudas y quieres que te ayudemos en algo, por favor, escríbenos a www.melenasconsulting.es y te podremos ayudar en lo que sea. Un saludo y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.